hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a esta corta reseña corto comentario de lo que fue este tremendo show tremendo concierto de la banda sueca de death metal melódico hipocracy aquí en quito ecuador este 8 de diciembre sin lugar a dudas una alegría enorme que esta banda pues haya confirmado una fecha para este país el ecuador no un país que si bien es cierto si mal no recuerdo en el año 2014 justamente cuando ellos estaban tuleando y promocionando su álbum el end of disclosure también creo que tenían una fecha para acá para el ecuador pero lamentablemente esa fecha se cayó y bueno tuvieron que pasar tantos años no para tener ahora sí en vivo a estos monstruos de músicos no los hipócrise en primer lugar bueno mil disculpas por la voz la verdad es que ayer fue un derroche total de alegría de felicidad de gritar a lo loco no el hecho de tener una de estas bandotas pues siempre le causa uno una conmoción enorme una de mis bandas favoritas y sin lugar a dudas uno de los conciertos más esperados de este año hipocracy tenía como compañía a otras bandas que también iban a tocar bandas ecuatorianas como y star como de seret y también como los epidemia este es un concierto que estaba pactado para las siete de la noche pero que bueno recién las puertas se abrieron justamente a las siete de la noche afortunadamente no tuvimos que esperar demasiado tiempo y ya a las siete y media pues comenzó la primera banda los star sin lugar a dudas una banda que a mí me sorprendió un montonazo no es una banda que yo haya escuchado antes o la haya visto en vivo si he escuchado su material quizás no a profundidad pero una cosa la verdad fue increíble verlos en vivo majestuoso recital que nos regalaron ellos una de las bandas que es muy interesante lo que nos proponen una especie de doom metal con aspectos de death metal una especie también de elementos un poquito más oscuros no sí que es verdad de que tuvieron un problema en el sonido al inicio de su show que lamentablemente pues les tocó parar y volver a empezar la canción las guitarras se apagaron de ellos pero después ya todo se corrigió y afortunadamente tuvimos un muy buen sonido tanto lo que es las guitarras se escuchaban pues bastante así pesadas densas el aspecto de lo que es la batería muy buen sonido de lo que es el doble bombo el aspecto de lo que es los platillos también me encantaron los teclados que de hecho una chica era la que los ejecutaba y también ellos tienen como elemento no como instrumento musical un instrumento que yo no había visto antes que no sé ni cómo se llamará pero ellos con la mano la movían y producía sonidos bastante siniestros no bastante densos y eso a mí la verdad es que me voló la cabeza buenísimo ese detalle no como se iba emparejando inclusive con el aspecto de los teclados y la verdad es que estuvo fantástica la presentación de esta banda 30 minutos 35 minutos más o menos duró la presentación de ellos y de ahí si hubo un tiempo de espera no para que salte al escenario ya la siguiente banda que fueron los de seret la primera vez que los veo en vivo muy buena banda un dead metal devastador demoledor a morir muy buen sonido por parte de lo que es las guitarras buen sonido de lo que es la batería también las vocales si bien es cierto si tuvimos dos vocales dos vocalistas tanto el bajista como el vocalista principal de la banda pues ahí nos manifestaban sus roles ultra potentes ultra devastadores sí que es verdad de que por ahí en algún momento se perdió un poco la voz de la voz principal pero de ahí en más fue una presentación súper devastadora mis aplausos para esta banda los de seret y de igual manera tocaron más o menos unos 30 35 minutos y de ahí si tuvimos que esperar un tiempo para que salte al escenario los epidemia una banda ya consolidada de la escena del dead metal ecuatoriano gran banda no yo recordaba pues la vez que los vi por primera vez justamente cuando le abrieron a cannibal corpse la primera vez que vino acá al ecuador realmente que fue una gran presentación la que nos dieron ayer buen sonido de guitarras buen sonido de batería las vocales de igual manera fue muy corto su set porque ya el tiempo apremiaba porque ya venía hipocrisy y tuvimos que esperar prácticamente poco tiempo no 10 de la noche ya saltó al escenario la banda hipocrisy sinceramente no hay palabras para poder expresar la enorme satisfacción la enorme alegría de ver a una tremendísima banda como estas que poder decir de este tremendo show para mí el mejor concierto de este año inclusive superando no a conciertos masivos que tuvimos como el de helwing con hammerful realmente que hipocrisy dio cátedra el día de ayer en todo aspecto señoras y señores que impecable todo el sonido fue pero magnífico pristino cual si fuese de un álbum de estudio así sonó el día de ayer hipocrisy todo desde el principio hasta el final impecable creo que de las pocas veces que yo he visto ni siquiera las bandas grandes a veces vienen acá y por ahí hay ciertas fallas aquí no hubo en ningún momento ninguna falla todo se escuchaba pero magnífico tuvimos de inicio no el intro de esta canción sasa que es worship justamente de su álbum del año 2021 que para mí es una de mis favoritas me he vuelto adicto a escucharla desde que lanzaron el disco desde que tuvo la oportunidad también de comentarlo no hay día que no escuche esta canción que temazo y escucharla en vivo pues es para que se te erice la piel es una sensación indescriptible no poder escucharla en vivo y que magnífico sea el hecho como aparecieron ahí los músicos al gran peter taktren en el escenario fue algo impresionante no sus vocales fabulosas cual si fuesen sido hechas en el álbum de estudio así sonaron ayer tanto sus screams sus vocales agudas sus vocales graves fantástico el aspecto de lo que es guitarras como se escuchaban tan pesadas esa dualidad de guitarras no tanto rítmica como guitarra líder se escucharon pero lindísimas el bajo súper ponchado súper presente una batería que se comportó de una manera demoledora qué máquina de baterista que tiene los hipocrisy qué sonidazo del doble bombo sonidazo de la caja los platillos todo como les digo es pristino canciones como fire in the sky que fue la segunda un temazo pero temazo uno de los más colosales no y de igual manera o sea la gente se volvió ya loca escuchando estos dos primeros tracks esta gente que llenó este recinto hubo un sold out rotundo no y cómo no ver cómo perderse una de estas bandas de esta categoría realmente que más que merecido que hipocrisy tenga sold out por el nivel por la calidad de banda que es tuvimos canciones de todo tipo de todos los álbumes realmente un set list para mí insuperable perfecto el set list recogiendo los mejores temas que ellos tienen tanto del nuevo álbum como sus álbumes pasados canciones como mind corruption canciones como eraser como no uno de los gloriosos temas también canciones como inferior de voities canciones como la mismísima end of this culture que es un temazo de hecho para mí es uno de mis favoritos de la banda y justamente este es de su álbum del 2013 una gran canción me alegró un montonazo que la hayan incluido en su set list también tuvimos canciones como the final chapter warpath canciones también como imponent god fracture millennium es decir variado este recital y ni más ni menos pues culminar de la mejor manera con la canción roswell 47 señoras y señores que tremendo show que nos regalaron estos músicos desde un principio hasta el final ellos supieron manifestar toda su energía todo su poder todo sonó perfecto aquí no hubo en ningún momento que se pierda nada que brutal desenvolvimiento de ellos le metió unos huevos enormes peter pese a que quien quito es bien difícil el aspecto de la altura él sí tuvo momentos donde fue ahí a coger un poco de oxígeno no porque si a veces falta el oxígeno y el calor también si hacía un poco de falta de aire se notó aquello pero él le puso huevos ganas que profesionalismo realmente que estos músicos sí que acentúan mucho más confirman del por qué es que esta banda tiene su nombre y su renombre en todo lo que es el metal sueco que tremenda bandota que vino acá al ecuador una alegría enorme tenerlos aquí y si es que ustedes pues están en algún lugar donde va a ir hipocrisy no duden en irlos a checar mis amigos porque la verdad es que es una bandotota no olviden ir a checar mi canal de tiktok ahí voy a estar subiendo todos los vídeos de la presentación lo que pude capturar mi aplauso y mis felicitaciones a la gente que pagó su entrada lleno total mi aplauso mi abrazo enorme a los organizadores todo estuvo prácticamente casi a tiempo hubo muy pocas fallas en sonido en las bandas que fueron soportes pero de ahí en más el show impecable todo muy bien excelente extraordinario y no me queda más que decir que larga vida hipócrisa y más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima